Malditos Volved aquí Voy a fusilar Cabrones Mamá, mamá, mamá Quiero matar a esos hijos de puta Bueno, bueno, bueno Menuda trampa, tío Pero que cabrones, tío, pero que le he hecho yo Si yo solo quería jugar No, no El segundo me ha enganchado Madre mía, cómo me deja eso, tío Vale, vale, hay que hacer la 314 Hay que hacer, ye, pa' acá no, ye, pa' acá no Ye, pa' acá no, ye, pa' acá tampoco ¡Madre mía! Cómo se la lío, ¿dónde estás? Hijos de puta, ¿dónde vas? No te escapas Vuelve, 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 vuelve A la cuerda ¡Ah! No, no he llegado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Para adelante o qué? ¡Vamos! Vamos, bicho Mira cómo soy de guapo ¡Soy un cuencazo! El único ser capaz de solo tener cuenca Toca, toca, toca Araña, araña, araña Vale, esto es un tronco parece, ¿no? ¡Me ha muerto! ¡Me ha pinchado! Ahora me va a cocinar, tío ¡No! Creo que es un tronco ¡Ya! ¡Es un tronco, es un tronco! Vamos allá Arañita Mira cómo te vacilo Si por más que me mates voy a renacer No te esfuerces ¡Nunca me vas a comer! ¡Nunca me vas a comer! Vale ¡Eh! ¿Pero por qué se cae? ¿Ahora qué? ¿Cómo lo hago? Ah, vale ¿Me sujetas tú? ¡Vale, vale! ¡Perfecto! Gracias, arañita ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡No! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Vuelca, vuelca, vuelca! ¡No! ¡Me ha pinchado, tío! ¡Otra vez! ¡Me ha clavado! Bueno, ya por lo menos sé lo que tengo que hacer ahí Todo rápido ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, llevo a uno pinchado A uno de los críos, eso seguro ¡Hijos de puta! Por cabrones Bueno, sigo con la paranoia de juego ¡Ven, arañita! ¡Cómeme! ¡Rapito! Si es que tengo que esperarla, tío Si es que no puedo hacer otra cosa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ahora sí Ahora sí le saco ventaja ¡Vamos, arañita! ¿Eh? ¿Dónde te va a hacerle una hora? ¿Eh? ¿Eh? Ahora que llega, ahora que llega ¿Qué hace, qué hace? ¡Oh! 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 ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Toma! ¡Que te follen! ¡Toma, toma! ¡Mamá, mamá! ¡Me he cargado una araña! ¡Uy! Esto tiene mala pinta Esto se debe venir, ¿no? Está clarísimo Tendré que ir corriendo Y saltar Hacia el otro lado ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Holo! ¡Holo! ¡Qué grande soy! ¡Toma! ¡Eh! Ha sido totalmente a propósito lo de la piedra ¿Eh? Se ve que volvió la araña Bueno, chavales Por aquí seguimos con el Salted Mankeys Vamos allá Esto se cae No se cae No se cae Ché, pero qué pedazo de árbol Y es que la araña es más grande que el árbol Todavía hay algo Y las cosas no tienen su tamaño normal Yeah, yeah Me molan las cuencas Me molan ¡Derrapamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Me he perdido en el bosque! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Qué me quieren hacer? ¡Hostia! ¿Otra vez? ¡Te ha quedado una pata! Y me pinchará Tendrá huevo ¡Joder! ¡Me ha muerto! Pero cómo Pero cómo Si iba con una pata, tío ¿Y por dónde ves? Cojones Si no tienes ojos ¿Y qué hago, tío? Es para acá Si pues ya no llego Si me va a punchar Dañita Uy Escapamos ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Llego es que la pata ¿Ahora qué? ¡Oh! 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 Te ha arrancado la pata Me la llevo Eh, no me la puedo llevar Eh, se mueve todavía Habrá que poner aquí la pata O algo, ¿no? No puedo coger la pata No puedo coger la pata Vale, vale Ojalá Qué algo, tío Vamos con la araña Para adelante No quiero tocar eso Seguro que estaba Pringado de mierda Ahí de sangre ¡Qué asco, tío! Pero ¿por qué tengo que tocar yo la araña? ¡Echo de lleno de pelo! Luego Bray tiene todo el veneno ¡Toma! Te ha molado ¡Clávate! 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 ¡Ja de puta! Bueno, no hemos cargado una araña Un tío de dos centímetros Un tío de dos centímetros Ha agarrado una araña enorme Un pajarraco Mamá, un pajarito Mamá, un pajarito Lo quiero para mi casita ¡No! 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 ¡Billy! ¡Billy! ¡Mamá! Se han matado al hermano ¡Han matado al hermano! ¡Hermano! ¡Billy! ¡Billy! ¡No! Ha sido el pájaro ¡Ha sido el pájaro! ¡Billy! ¡Abra por ahí! ¡Abra por ahí! ¡Abra por ahí! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Lol! Unas escaleras Vale, por ahí está claro Que no llego Vamos por aquí ¡Hermano! ¡Billy! 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 ¡No! ¡Billy! ¡No! ¡No! ¡Cae! ¡Quiero a mi hermano! ¡Joder! ¡Pájaro reído! ¡Hijo de moda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah! Totalmente a propósito Vamos, vamos, vamos ¡Mira mamá! ¡Qué fuerte soy! ¡Muy bien hijo! ¡Muy bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira mamá! ¡Se hace polvo! ¡Loli! ¡Agua patos! ¡Dish! ¿Eso le hace a un botella oye? ¡Lol! ¡Esto es agua! ¡Esto es agua! ¡Me voy a caer!